Tu punto de encuentro, aquí nos vemos Cumple 30 años, así es, es un maravilloso regalo que le damos hace 30 años a la ciudad Donde los invitamos a todas las familias a compartir de un momento maravilloso A disfrutar de esos valores tradicionales, a compartir en familia un momento mágico Y este año tenemos una sorpresa muy especial Quiero que nos hables de eso porque yo estuve por ahí chismoseando un poquito Y me encontré con que este año la propuesta va a ser completamente diferente Es completamente diferente, es una apuesta disruptiva, innovadora ¿Por qué? Porque siempre le hemos presentado a la ciudad un modelo diferente Un modelo donde, digamos, no se incorpora lo que se está haciendo este año Que es por primera vez le estamos metiendo tecnología Entonces en línea con esas tendencias de los espectáculos del mundo Le incorporamos tecnología, Papá Noel va a tener toda una interactividad Con mapping, 3D, holografía Y va a dar un espectáculo lleno de sensaciones, de luces, de magia y de color ¿Cuándo y dónde? Bueno, es a partir del 10, o sea, el lunes 10 de diciembre empezamos temporada Y terminamos el 30 de diciembre Obviamente 24, 25, no actuamos ni no hay función ¿Por qué? Papá Noel está aquí Yo estoy viajando por todo el mundo, llevando la magia de la Navidad Por supuesto, está por ahí entregando regalitos y sonrisas a todos los niños Este es un espectáculo muy bonito porque como tú nos decías al inicio Invita a mantener vivos todos esos valores familiares La importancia de estar con la familia, de compartir con la familia De recordar diciembre y esta época del año como la mejor Así es, y para nosotros en Noel nos sentimos felices porque la Navidad es nuestra época Es nuestra época favorita Y nosotros queremos que las familias disfruten unidas de un show diferente, de un regalo Porque no todas las empresas de Medellín tienen la posibilidad de abrir su reja literalmente Las puertas de su fábrica para recibir a niños, adultos, adultos mayores de todos los barrios y sectores de Medellín Esto es un regalo, no les toca viajar a ninguna parte No les toca ir a Disney, no les toca ir a Los Ángeles No, está aquí de forma totalmente gratuita y sin boleta Hablemos un poquito de los horarios Claro que sí, mira, este año nos sentimos muy felices porque vamos a poder entregar cuatro funciones por primera vez ¡Wow! ¿Cuatro funciones diarias? Sí, diarias cada noche Siempre dábamos tres funciones, durante 30 años dimos tres funciones Pero este año en esta apuesta innovadora dijimos no, esto lo tienen que disfrutar más personas Entonces logramos tener cuatro funciones que son a las seis y media de la tarde A las siete y quince de la noche, a las ocho de la noche y a las ocho cuarenta y cinco la última función Cuatro funciones diarias además gratis, sin boleta Totalmente gratis Mejor dicho, este sí que es un buen regalo de Navidad ¡Claro que sí! Y hay una innovación más en este nuevo formato de nuevas tecnologías Y es que por primera vez Papá Noel tiene WhatsApp para que todos los espectadores puedan interactuar durante el espectáculo saludando a Papá Noel, preguntándole lo que quieran Papá Noel tiene WhatsApp Papá Noel se nos modernizó ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo que los niños van a poder saludarte? Y tú les vas a contestar por WhatsApp ¿Cómo van a saber cuál es el WhatsApp de Papá Noel? Ah, muy fácil, si quieren tomen nota y anotan mi WhatsApp que es 311-46-14-100 311-46-14-100 Me agregan y luego pueden conversar conmigo, solo chat, para saludarme e interactuar conmigo Y esos mensajes van apareciendo en las pantallas del espectáculo Además se van a poder ver los mensajes Sí, es que es un formato totalmente innovador, es disruptivo, es diferente Entonces queremos invitar a la ciudad a que lo disfrute con ojos de novedad Que se gocen esta tecnología que normalmente no está todavía ni siquiera en un espectáculo en ningún show de Colombia Es único y es exclusivo Que lo vivan, que pasen rico, que mantengan en familia esa tradición de ir a nuestra planta Porque solo hay que ir afuera de nuestra planta y hacer la fila Para gozarse este regalo de Navidad que diseñamos con tanto amor Hay algo muy importante y es que con este nuevo modelo que ustedes están presentando Hablando pues ya como un poquito más de nuestra ciudad Es una oportunidad muy grande para generar empleo, para ayudar a todas las personas que son emprendedoras Y además también estaba yo por ahí leyendo que los materiales, la escenografía que están utilizando Son con materiales sostenibles Entonces además tiene una parte social bien importante, rápidamente hablemos de eso El espectáculo es maravilloso porque también detrás de esa producción hay casi 260 personas involucradas O sea para lograr un minuto de escenografía, un minuto de producción del espectáculo De los 20 o 25 minutos que ven las personas este año Pues trabaja mucha gente, ¿cierto? Y nosotros estamos convencidos de que Medellín es una ciudad innovadora Somos la ciudad más innovadora y por eso estamos apoyando esa idea Nos montamos a esa iniciativa y decimos Bueno, tenemos gente emprendedora muy teza Que está haciendo cosas maravillosas Este tema de videomapping, el tema de holografía Es muy interesante, entonces estamos apoyando a estos emprendedores Y les estamos dando la oportunidad de trabajar en este espectáculo De que nos permitan montarnos en la digitalización y en todo lo chévere Entonces nos sentimos muy contentos porque pueden vivir esta experiencia Y nosotros nos sentimos acá afortunados de que nos hayan acompañado hoy Antecitos, un fin de semana antes de arrancar la gran temporada de Papá Noel edición número 30 Muchas gracias a ustedes por la invitación Están felices y los esperamos en Papá Noel y la magia de la Navidad Repitamos el WhatsApp de Papá Noel, por favor Mi WhatsApp es 311-46-14100 Escríbanme que yo les responderé Tengan paciencia, pero yo respondo todos los mensajes ¡Feliz Navidad! No, pues yo me imagino todos los niños Apunten 311-46-14100 Todos los niños que nos están viendo Guarden el WhatsApp de Papá Noel para que arranquen a escribirle Mil gracias por habernos acompañado por acá Muchas gracias Rica esta visitita Sabia galleta Sabia galleta, sí Esta dulce visita Y bueno, como siempre dice la otra Cami Lo bueno no dura, ya se nos acabó Les deseo un fin de semana delicioso Compartan en familia Aprovechen esta época para dar mucho, mucho, mucho amor Y para que guarden recuerdos bonitos para la vida Nos vemos la otra semana Un besito y por acá nos despedimos con Papá Noel Chao, chao Un punto de encuentro Aquí nos vemos